¿Qué es la lesión de la cabecera? ¿Qué es la lesión de la cabecera? Como son las chicas de Solatium, todo el equipo de trabajo que está capacitado precisamente para vender ese tipo de atención a toda la población que lo requiera. Pues seguimos hablando de los servicios que vienen a ustedes, toda esta recuperación que vamos a tener nosotros como pacientes, en un momento dado lleguemos a sus manos. Justamente, doctor, el tema que toca, el punto que toca es súper importante porque parte de la labor que estamos haciendo es explicar el impacto que tiene no llevar un tratamiento adecuado. No únicamente es vivir con dolor, que es básico, sino lo que hemos hecho también es hasta con empresarios, no sé, instituciones. Es decir, el hecho de que alguien tenga una lesión y viva con dolor tiene impactos importantes tanto personales, sociales, hasta económicos. Y es donde, por ejemplo, le queremos llegar a los empresarios. Atiende a la persona que está trabajando contigo porque económicamente alguien enfermo es un gasto, ¿no? Al final, viéndolo con, digamos, en datos duros, económicos. Y bueno, y parte de los servicios que tenemos fundamental de por qué el servicio es de calidad, es la forma de operación con la que trabajamos. Que fue integrada de manera como muy detallada para hacer la diferencia en el servicio. Entonces, la fisioterapeuta Liliana nos va a explicar el mecanismo de operación. Bueno, entonces, al llegar a la clínica, el paciente tiene que llegar con un diagnóstico médico, en base al cual nosotros nos vamos a basar para hacer nuestro diagnóstico terapéutico. La terapia física es el uso de agentes físicos para proporcionar una calidad de vida al paciente, una recuperación al paciente. Entonces, vamos a usar todo lo que son electroterapia, ultrasonido terapéutico, láser, termoterapia, crioterapia. Ejercicios y estiramientos también que nos van a ayudar mucho en ese proceso. El tratamiento se va a determinar en base a la valoración inicial que se le haga al paciente. Entonces, dependiendo de la zona de la lesión, vamos a hacer diferentes técnicas de métodos de valoración. Muchos de los pacientitos llegan con varias limitaciones. Entonces, vamos a ir enfocando todas esas alteraciones que el paciente tiene para establecer objetivos. Vamos a establecer objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y todos van a ir siendo valorados. Entonces, al iniciar se le hace su valoración inicial, se llena su expediente y cada sesión se va anotando el tratamiento. En la sesión posterior se le va dando seguimiento y siempre, cada determinado tiempo, se le vuelve a revalorar al paciente para determinar otra vez nuestros objetivos. En base a la evolución que el paciente tenga. En la valoración inicial ya veremos más o menos un aproximado de sesiones del paciente, con qué frecuencia las va a estar tomando. Muchas veces hay pacientitos que a lo mejor no tienen los recursos para estar yendo diario a la sesión. Entonces, en ellos se trabaja mucho o se hace mucho hincapié en el tratamiento que se dé en casa. Se les dan instrucciones para que ellos lo sigan en casa y eso es de mucha importancia para la evolución de la alteración. Entonces, nosotros trabajamos de diversas afectaciones. Vemos todo lo que son alteraciones de músculos, ligamentos, tendones, articulaciones, todo eso. Y vamos a utilizar diferentes métodos para poder lograr nuestros objetivos. También el paciente nos va a ir dando la pauta de cómo vamos a ir avanzando. Así es, este es un tema muy importante. Nosotros, en el caso del área dental, sufrimos mucho del problema de columna. Y ahora sí que salimos al final del día, dijeron las abuelitas, nos toca el aire y todo lo que hacemos, y esa lesión se va agravando. El porcentaje muy alto en nosotros como dentistas es problemas de columna. Y creo que si nosotros generamos una prevención, como ustedes lo están comentando, asistir, desgraciadamente, lo puedo comentar así, tú lo acabas de decir, para que lleguemos a un terapista ya debe venir una nota prescrita por un médico. Eso quiere decir que ya tengo una lesión. Pero como lo comentabas acerca de la prevención, si yo llego previo a cualquier lesión, no sé, como un chequeo de rutina, como un masaje o una atención de rutina, creo que ustedes nos pueden ayudar mucho a evitar esos problemas que a la larga nos van a generar tanto más gasto en el bolsillo como más tratamiento para ustedes. Claro, es la parte que los fisioterapeutas en la clínica trabajan mucho, es sesiones, a veces van una o dos sesiones para la cuestión como de enseñanza, ¿no? Es decir, higiene de columna, cómo sentarme, cómo cargar cosas, cómo trabajar, ¿no? Y si soy oficinista, de cuál es la manera correcta para evitar una lesión, cómo manejar. Hemos trabajado con clubes deportivos de decir, a ver, esto es lo que tienes que hacer previo a tu entrenamiento, esto posterior, porque lamentablemente a veces hay entrenadores muy buenos, pero no tienen la formación para evitar lesiones, ¿no? Y a veces cuando son atletas de alto rendimiento, pues les sale muy caro el hecho de estar inhabilitados mucho tiempo. Es muy importante lo que dice el doctor, porque al final el hecho de la terapia física a veces se confunde mucho con tengo que tener una discapacidad de sillas de ruedas, haber nacido con síndrome de Down, etcétera, y no se tiene como un panorama amplio de lo que es la terapia física y rehabilitación, que pueda atender deportistas con un desgarre, no sé, parálisis facial, cirugías de columna, etcétera, accidentes automovilísticos, es no sé, de todo. Entonces, hay una gama muy amplia, hay muchos efectos secundarios de muchas enfermedades, como decíamos, de la diabetes, el cáncer, que tienen afectaciones en músculos, etcétera. Entonces, el hecho de ir a terapia física y tener esa valoración te puede ayudar a mejorar. Ahorita vamos a pasar a ver un testimonial de un caso. Antes de que nos empiece a explicar la fisioterapeuta, quisiera yo ahí puntualizar algo que es muy destacado. Es una persona joven que sufrió un accidente automovilístico que es muy común, lamentablemente una de las causas más frecuentes de muerte, y él nos explica que al final los dos casos son personas que no habían tenido contacto con la terapia física, que al final tienen una idea de, no, pues es para los abuelitos, es para etcétera, pero se vio un efecto en la recuperación, y él nos decía, fuera de la entrevista, es que yo ve y me documentaba, me iban a hacer una cirugía de cadera, me documentaba cuáles eran los efectos, y pues terminé aterrado viendo en YouTube videos donde no caminaba, no podían manejar, no tenían una vida normal, y aquí vamos a ver el resultado de las sesiones. Vamos a ir a ver el video que nos trajeron ustedes de este testimonial. Adelante con el video. Soy Freddy, Barahona Sánchez de Tagle, y tuve un accidente automovilístico un poco fuerte, y me hicieron reemplazo de cadera izquierda. La cirugía fue hace como un año. Antes de la cirugía me decían que era algo muy complicado, porque no sabían si iba a quedar, si las piernas iban a estar iguales, mil cosas, ¿no? Pero pues ya, ahorita ya andamos. Pues el principal miedo después del accidente es que después de tantas cirugías, ahí me hicieron dos cirugías, tres cirugías, y el hecho de que el doctor no decía que si iban a quedar del mismo tamaño las extremidades, si iba a poder llevar una vida normal a manejar un coche o esas cosas. Entonces, pues básicamente el miedo era el tener secuelas después de esto. La verdad, este, sí había escuchado mucho de terapia física y eso, pero yo como que, como que lo, no sé por qué mi idea era como que era para personas de la tercera edad. Entonces, sí, o sea, no había, en realidad no sabía en qué consistía la terapia física. Sí sabía, ¿no? De que, ay, pues que al viejito este le pasó algo y que va a la terapia física. O que muchas veces, por ejemplo, en mi familia que a una tía se cayó en las escaleras y se fregó el brazo y que va a terapia. Pero pues nunca, ¿no? O sea, yo no creía mucho en eso hasta que caes en eso, ¿no? Pero sí, sí, sí ayuda muchísimo la terapia física y sin la terapia física, pues no, no estaríamos, ¿no? Pues definitivamente sin los ejercicios de terapia física, yo creo que me hubiera costado como tres veces más de tiempo. Fue muy rápido. En mi caso, sí era doloroso un poquito, pero sirvió mucho, vaya. Y ya con la terapia física creo que, de hecho, aprendes a volver a caminar. Bueno, en mi caso, con lo de mi situación, aprendes así como niñito, pues, de cero. Y está perfecto. ¿Qué es lo que te haces? Al llegar a Solatium, pues fue como... Al principio, pues llegas todo agüitado, ¿no? Porque así todo cirugiado, que no sabes qué rollo se vas a quedar, no vas a quedar. Y la atención es lo principal ahí. O sea, como que te tratan muy bien, te ayudan hasta de psicólogos. Los terapeutas son geniales. Mi experiencia con ellos fue muy buena. Te ayudaba a... Te echaban ganas, vaya. En ese entonces, pues no querías ni ver a los amigos, ni salir, ni hacer nada. Y los terapeutas se vuelven como tus amigos de recuperación. Y, pues, estuvo muy, muy, muy a gusto ahí. Entonces, recomiendo mucho Solatium. Pues creo que la importancia de tener una buena atención, como en este caso de un accidente drástico, nos va a llevar a que recuperemos nuestra movilidad, nuestra vida diaria, y no suframos una situación o un rezago, lo que deja un gran accidente, que nos va a disminuir nuestra actividad en todos los sentidos. Vamos a ir a un corte y un momento regresamos para saber más de lo que Solatium le brinda a toda la población. Vamos a un corte y un momento regresamos. Vamos a ir a un corte y un momento regresamos.